buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de revisión y unboxing de figuras de acción seguimos con nuestra línea de mega constructs con nuestras breakout list o rompiendo el cascarón y bueno pues vamos a ver cuál es la que toca el día de hoy son de la línea de la web número 4 de la línea número 4 así que pues vamos a abrir el cascarón para liberar a la bestia nada ah y y y y y Pues ya tenemos aquí a Bile Ya todo pues armado Ya fuera de la baba Del slime Y vean nada más el detalle de la De la cara A este le queda muy bien que sea bípedo Me gusta mucho Como se le ven los colmillos Y ya con el slime Un color rojo Un color rosa Y que se vea que se estuvo comiendo alguien El cuello Bien fuerte, los brazos Trae ahí marcas de batalla Como toda una bestia Igual en el ojo No se fue limpio La cola La cola me hubiera agradado más o que fuera bicolor O que fuera de color gris Las alas pues se le ven bien Creo que en este caso no le hacen falta Tanto las alas Igual las armaduras ya les he dicho En la mayoría de las ocasiones No me han agradado mucho Creo que esta bestia Si se pudiera ver muy bien Sin la pechera Aunque algo ahí en los antebrazos Le hubieran quedado Mejor Mejor que una pechera Bueno, vamos a checar medidas Este mide 10 centímetros Es prácticamente en la medida estándar Entre 10 y 11 centímetros Para las bestias que son bípedas Igual si le quitamos las alas Las alas tipo ángel Tipo pájaro Recuerden que normalmente hay de dos tipos Los de tipo dragón Que son más como con escamas Y las que son con alas Tipo ángeles ya Bueno, ya se dificulta para balancear Ah, ya se abrió Se dificulta para balancearse Ya cuando le quitamos las alas Pero vean Esto ya puede ser muy útil Ahí nuestro hombre lobo gigante Les digo que gigante Porque se supone que hace escala Con lo que vienen siendo Las figuras De De megaconstrux Que esas son de medidas ¿De qué? 5 centímetros Casi 6 Por ejemplo, aquí tenemos a Kratos A Kratos Que podría ser uno de los monstruos Que atacan ahí A nuestro poderoso Dios de la guerra O igual Este baile ya lo he subido en fotos Ahí medio escondido Lo subí en unas fotos Que subí de nuestro Lich King Que espero que hayan visto Ahí en la En la página de Facebook Ahí subimos foto con el Lich King Y lo subí con un par de dragones Este, con un Frost Grims Para todos aquellos fanáticos Del mundo del arte de guerra O del World of Warcraft El Lich King De estas figuritas Ya tienen mucho Deberían de resacarlas Yo pues prácticamente Las que conseguí Se las pasé a un primo Que ese sí es bien vicioso Del World of Warcraft Y vean, pues como les digo No es tanto para hacerles promoción Pero nuestras bestias Pueden hacer escala Y pueden verse bien Con todas nuestras figuras Que tengamos Así que con eso Llegamos al final De nuestro video Amigos Espero que les haya agradado A mí estas bestias Me están gustando mucho Me han sorprendido Como les dije Yo originalmente Nada más buscaba Como que Un par de grifos Para que hicieran escala Con Con el hombre bestia Para Para hacerle más 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 grande El universo A nuestras figuras De De Motu De He-Man Y pues Ahí de poco a poco Nos hemos ido Agrandando En la colección Bueno amigos Pues ahora sí me despido No olviden dejar su like No olviden dejar su comentario Igual En la descripción Les dejo nuestras páginas Hay para que nos sigan O si quieren tener contacto Con nosotros Bueno ahora sí me despido Y nos vemos En la próxima